Seguimos en Zona Deportiva y hoy estamos acá desde Futeca en Cayalá con Víctor Wong que bueno ya lo hemos entrevistado antes nos contaba Víctor que bueno saludarte para contarnos de un nuevo programa que ahora pues va a formar parte de del grupo mira pues el tema de que cada vez los niños desde más pequeños empiezan con esa conciencia con ese deseo de profesionalizarse o ver las los caminos las rutas que pueden tomar hacia dedicarse al al fútbol profesional creo que con esta alianza pues se abrirá un canal nuevo si no esa es la idea desde el año pasado que nos aliamos con Futeca era potenciar eso como se llama tu empresa con Watts la que hizo la alianza así es y la idea nuestra es potenciar con la estructura que tiene Futeca a esos jugadores que tienen talento que sabemos que pueden llegar lejos si nuestro objetivo principal es que vayan al extranjero que bueno y usted es bueno lo que muy fácil no porque ustedes traen el concepto y ellos tienen la infraestructura verdad vos entonces ahí ya tienen obviamente también el material humano muchos papás ya no empiezan a buscar esa esas opciones para los niños especialmente los más talentosos y obviamente ahí es donde hay que hacer esa depuración cuéntanos cómo hacer un poco la mecánica y si nosotros bueno la próxima semana vamos a estar lanzando este programa que se llama talent scout con ese enfoque verdad de poder abrirnos a todos los jugadores que quieran buscar pertenecer a la agencia pero que obviamente por falta de tiempo de estructura de lo que sea no podemos llegar a ver a todos verdad entonces la idea de este programa talent scout es para que cualquier jugador que busque una oportunidad con nosotros entra a nuestra estructura y le comencemos a dar un seguimiento excelente y quiénes son los entrenadores o los scouts que van a estar haciendo de selección o ese filtro de los jugadores con potencial si nosotros en la estructura de watts tenemos a david guerra ex jugador de la regatación de selección con un montón de equipos y él está a cargo de ya del fútbol profesional liga mayor primera edición y después tenemos a rosmer cuy que él está encargado de segunda edición fuerzas básicas tercera edición él y tenemos otra estructura entrenadores dependiendo cómo vaya creciendo esto pues vamos sumando para poder hacer esos informes y ese seguimiento a los jugadores ha costado no mucho que en guatemala existan esos vínculos y esos embajadores que convenzan a los niños de que si hay un futuro en el fútbol ahora cuando ya los papás ven los salarios de los futbolistas incluso a nivel nacional en la mayor ganas mejor que cualquier gerente no especialmente pensando entonces hay un futuro si realmente está la promesa si hay un futuro interesante definitivamente yo al final le entro a esto porque yo lo viví yo jugué acá en futeca me fui becado quería ser futbolista y no tenía una guía verdad en ese tiempo pues no había nada de representación y yo por eso comienzo a meterme en esto me voy a estudiar argentina verdad profesionalizarme hacer contactos y bueno ya son ocho años con la agencia donde nosotros hemos ido buscando esos perfiles que tengan futuro en el extranjero verdad y abrir ese campo que es lo que ha faltado aquí verdad las puertas exactamente el potencial siempre ha habido y eso lo hemos dicho talento ahí se ha perdido mucho en el camino así es no y si hemos visto el fútbol de guatemala ha venido para abajo con la suspensión de la federación de la pandemia pero ahorita la sub 20 que va a ir al mundial va a ir al mundial clasificó y eso nos da esperanza la sub 17 estuvo un partido ir al mundial creo que hay futuro y lo que hace falta es organización estructura y gente que tenga buena voluntad claro me contabas que justamente previo a esta alianza con que usted calla algunos jugadores que me imagino los absorbe ahora todo el programa así son parte no de la historia de éxito que está empezando a forjar la empresa así es si tenemos el caso de josé el oso aguirre que fue arquero de la sub 20 por lesión ahora se pierde el mundial ya está trotando hoy así que esperemos que pueda hablar de meses para el mundial así que vamos a ver pero él lo llevamos con 15 años alemania sin el pasaporte europeo facilitó las cosas y pues ya son cuatro años de estar ahí ahorita pues obviamente con la recuperación está acá pero luego tenemos el caso de hendrick díaz un jugador de petén que futeca lo captó hace dos años ok en una aldea de petén estuvo un año con la tercera división ascienden a segunda y el año pasado lo llevamos a argentina y el sábado pasado acaba de estar ya a nivel afa ok a chicago que ya cumplió los 18 años pero ya vio jugar entonces después tenemos a josé franco claro que está haciendo goles ahora comisco tenemos el caso de antoni quevedo jugador de comunicaciones que ahora está préstamo en chimaltenango también está haciendo goles víctor urías en aurora está de titulares un 2004 16 años julián escobar en sanarate es un 2005 titular también o sea talento hay pero lo que falta es eso una planificación de carrera ir tomando decisiones estratégicas para que el jugador vaya creciendo claro me comentabas de un jugador de petén y cómo van a hacer para descentralizar tanto porque es mucho más fácil obviamente con los niños de la capital en la estructura de los futecas pero por ejemplo jugadores de raza negra que tienen a ser mejores atletas y eso no es ningún secreto no brasil panamá honduras costa rica son prueba de ello francia y acá hay regiones no sectores del país en donde se pueden escautear y se pueden no digamos formar y potencializar si hay algún plan para eso específicamente nosotros dentro de la estructura yo lo que he ido haciendo son convenios con clubes ahorita recientemente firmamos un convenio con el club unión izabalense que bueno en puerto barrios que justamente sí exactamente es club de tercera edición donde lo que queremos es ir aportar dar recursos y que los talentos que tengan potenciarlos pero que eso regrese al club para que se pueda retroalimentar y seguir invirtiendo para el desarrollo que buenísimo viento entiendo el jueves ya hay una presentación formal a las cinco y media así es para que la gente que esté interesada padres que estén interesados y demás ya puedan venir a ver el concepto completo lo que esta alianza representa así es buenísimo pues muchos éxitos y guatemala le hace falta ese escauteo de talentos y esos guías así para llevar a nuestros futbolistas o potenciales futbolistas no a su mejor destino así que ojalá ustedes sean facilitando eso te felicito pero dios muchas gracias